Gracias. Una pequeña charla, un pequeño taller sobre la importancia de tener sistemas de gestión de calidad en las empresas y cuál es su efecto en ellas una vez que las tienes implementadas. Para comenzar un poco la presentación, voy a dar inicio siempre haciendo un pequeño comentario o haciendo una pequeña reflexión. Como dice acá, nada perdura sino el cambio, dicho por Heráclito hace 600 años antes de Cristo. Esta palabra que nos dice nada perdura sino el cambio, es tan profunda en lo que es sistemas de gestión de calidad y les diría por qué. Porque en todo lo que es empresas, organizaciones y todo demás, todo tiende a cambiar. Nada perdura, nada se mantiene estable. Todo cambio siempre tiene que aparecer. Está en nuestras manos que estos cambios sean para bien o sean para mal. Es por eso que tenemos que manejarla como nosotros y estar en constante cambio y adecuándonos al entorno. ¿Para qué? Para no morir, para subsistir. Aquí les hago una pequeña reflexión y además también hacerles de acuerdo, por ejemplo, cuando, si alguien recuerda cómo aparecieron los CDs, las computadoras, los celulares. Desde la época de los 80, 90 hasta ahora ha habido varios cambios y las empresas han tenido que hacer cambios y adecuarse al entorno para poder seguir subsistiendo y permaneciendo en lo que se puede decir los mercados, en los mercados competitivamente. Cuando uno va a una empresa y comienza a querer implementar un sistema de gestión de calidad, la palabra que más se busca o cuando preguntas, preguntas cómo anda todo, las respuestas más comunes, aquí nunca nos equivocamos o sí. Y la verdad es que para hacer cambios hay que ser humildes y hay que saber bien, hay que saber decir en realidad qué está bien y qué está mal y qué se podría mejorar constantemente y continuamente. Entonces, esto nos lleva a otra pequeña reflexión que para también hacer cambios necesitamos romper muchos paradigmas. Lastimosamente tenemos muchos, se puede decir, bultos que andamos con los cuales andamos, muchas personas, que nos hace volver un poco ciegos para afrontar cambios, para ver cambios que estén en nuestro entorno. Y cuando hablamos un poco de calidad como tal, se habla mucho de planificación y por eso viene la siguiente lámina y nos viene a abocar el siguiente punto. La mediocridad no necesita ser planificada, la no calidad tampoco. ¿Qué significa todo esto? Que cuando dices que tienes calidad desde cualquier punto de vista y vamos a ver más adelante qué significa calidad, estás hablando de planificación. Entonces, la calidad te involucra a hacer planificación en todo momento y en todo instante, tanto en lo global como en los detalles. La planificación es el centro de atención y después vienen los puntos de hacer, verificar y mejorar constantemente para volver a planificar con todo ese feedback que tú tienes. Entonces, cuando hablamos de calidad, recuerda mucho que estamos hablando de planificación tanto global como a detalles. ¿Y por qué hablamos tanto de todo esto de calidad y planificación? Porque los mercados cada vez son más globales, quiere decir que, y con gran competitividad. Ya no es como antes, que simplemente hay ciertos muchos mercados, sino que hay gran competitividad, gran crecimiento de los mercados. Y esto, ¿por qué ocurre? Porque los clientes cada vez son más exigentes y con nuevas demandas. Los clientes constantemente nos andan demandando nuevos productos, nuevos servicios, y eso hace que las empresas se vuelvan más competitivas, se adapten, hagan cambios en sus procesos y comiencen a ofrecer esos nuevos servicios o nuevos productos a los clientes. Es por este sentido que la calidad es muy importante en este aspecto. ¿Por qué? Porque los clientes son los que nos, son nuestro centro, nuestro foco de atención. Eso es el segundo punto que tenemos que anclar en nuestra cabeza, que cuando hablamos de calidad, estamos hablando de clientes. Y los clientes son el foco y el eje central de todo, de todo sistema de gestión de calidad. Ellos son los que nos dicen o nos dan los inputs para mejorar constantemente. ¿Y por qué hablamos tanto de competitividad? La competitividad simplemente, como dice, la capacidad de que las empresas se desarrollen exitosamente en el tiempo, de que las empresas no mueran, sino más bien surjan, se adapten, mejoren constantemente y den buenos productos, buenos servicios a los clientes. Entonces la competitividad simplemente es desarrollarse en el tiempo y para desarrollarse en el tiempo necesita de dos grandes componentes. Y aquí entra realmente lo que es calidad y productividad. Si tú quieres ser competitivo, tienes que manejar y no morir en el tiempo, tienes que manejar dos componentes, calidad y productividad. Si tú manejas estos dos puntos, dos pilares, tú vas a ser competitivo, no vas a morir y vas a seguir exitosamente en el tiempo. ¿Y qué es calidad? Nos preguntamos muchos. He escogido dos conceptos muy interesantes que son los que más se manejan actualmente. Uno es capacidad de la organización de satisfacer y ojalá maravillar a sus clientes, satisfacer y maravillar. Satisfacer sus requerimientos, sus necesidades y maravillar es ir más allá de sus expectativas, darle un algo más que el cliente necesite. Y como dice, la calidad, según la norma ISO 9000, perdón, el diccionario, es el grado de conjunto de características inherentes que cumple requisitos. Entonces, ¿requisitos de quién nos preguntamos? Primero cumplimos requisitos del cliente, que es el que nos da los inputs. Después cumplimos requisitos organizativos y después requisitos legales. Cuantos más requisitos cumplas, más grado de calidad tú vas a tener. Requisitos del cliente es lo que el cliente nos pide a través de un servicio o un producto que le requiere. Los requisitos de la organización son los requisitos que la organización se pone para dar un servicio o una atención al cliente. Esos requisitos podrían ser de tiempos, de formas de presentar un producto, de dar un servicio, servicios por venta, pues esos requisitos que se pongan una atención, tiempos de atención, devoluciones y todo lo demás. Y cuando hablamos de los requisitos legales, son los requisitos normativos que nosotros deberíamos cumplir para dar cierto grado de calidad. Entonces, cuanto más requisitos tú tengas o cumplas, más grado de calidad vas a tener. Entonces, como se dice, cumplir con los requisitos no simplemente son los requisitos del cliente. Estamos hablando de requisitos normativos y requisitos legales. Imagínense ustedes que van a un restaurante y les ofrecen ciertos platos de comida y adicionalmente les dicen que como política del lugar donde están yendo a comer, ustedes les van a dar un vaso, una copa de vino y adicionalmente les dicen que sí o sí les van a atender en menos de 10 minutos. Y ustedes pueden pedir el menú que está, los platos del menú. Entonces, ustedes como clientes lo primero que ven es si quieren, si van a cumplir sus requisitos, o sea, si su plato está dentro de su menú. Entonces, es un requisito primero que va a cumplir. Y imagínense que llegan y realmente les cumplen en menos de 10 minutos, les dan su plato de comida, eso es cumplir los requisitos de la organización, sigue cumpliendo los requisitos. Terminan la comida y les dan su copa de vino y siguen cumpliendo con los requisitos de la organización. ¿Dónde vienen los requisitos legales? En ese momento, imagínense que terminan de almorzar y ya le están comenzando a hacer su factura, es un requisito legal porque tiene que tener funcionamiento. Pero ahí nos imaginemos todos que ese momento entra la alcaldía y entra a la cocina y salen ratas y cucarachas de la cocina. ¿Habrá cumplido algún requisito legal en ese momento? Imagínense, por no haber cumplido el requisito legal, el requisito sanitario que tiene que cumplir todos los restaurantes, pierde todo su grado de calidad. Entonces, cuanto más requisitos tú llegues a cumplir, más grado de calidad vas a tener. Entonces, la calidad simplemente es cumplir con los éxitos. Y cuanto más cumplas, vas a satisfacer a tu cliente. Y si das un algo más, aparte de eso, vas a maravillarlo. Entonces, la calidad es el eje central de lo que es competitividad. Ya hablábamos de que otro pilar para ser competitivo es la productividad. La productividad simplemente es un sinónimo de eficiencia, que significa producir más con los menos recursos o lograr objetivos con la menor cantidad de recursos. Entonces, cuanto tú logres más objetivos, más calidad con la menor cantidad de recursos, estás siendo más competitivo. Y cuando estamos hablando de cliente y te estás adaptando a las necesidades del cliente, realmente estás sobreviviendo o siendo competitivo en relación con otras empresas. Y aquí viene, como dice, el desafío actual de ganar competitividad debido a los mercados globales crecientemente competitivos. Más competitividad es que el producto se satisfaga más a los clientes y para eso tenemos que mejorar nuestra calidad. Y cuanto mejoremos más nuestra calidad, vamos a comenzar a tener mejores procesos y mejores diseños. Y esto nos va a ayudar a ser más productivos. Y cuando seamos más productivos, vamos a tener un mejor uso de recursos. Estos son los beneficios que en realidad enmarca lo que es mejorar calidad, mejorar tu productividad, mejorar procesos, mejorar recursos. Y de todo de manera de que desatisfacer al cliente y ganar competitividad y entrar en un mercado competitivo debido a los mercados que constantemente van creciendo constantemente. La calidad y la productividad, como dice acá, son equivalentes en la práctica, ya que si tú tienes calidad y productividad, eres competitivo. Si tú tienes calidad pero no eres eficiente o no tienes productividad, dejas de ser de cierta forma competitivo. ¿Y eso por qué? Porque queremos buscar en cierta forma es la exigencia del siglo XX, XXI, y lograr ciertos grados de excelencia, que es lo que nos marca los mercados en los cuales estamos ahora compitiendo. ¿Cuáles son los principales elementos de la excelencia? ¿Y por qué hago de marca acá en elementos de excelencia? Porque nos vamos a dar cuenta que muchos de estos puntos están enmarcados en el momento que tú quieres manejar un sistema de gestión de calidad. El primer punto es liderazgo de los directivos, gerentes y jefes y supervisores. ¿Qué significa esto? Que para manejar sistemas de gestión o manejar excelencia necesitas un líder, alguien que realmente esté comprometido y jade a todo el equipo a lograr objetivos y cumpla con los mismos. Después, el segundo foco, imagínense, el primer foco es el líder, que esté comprometido. El segundo punto importante para todo esto es la satisfacción y maravillamiento de los clientes. El segundo punto es el cliente. Entonces, nosotros tenemos que estar concentrados en los clientes, saber lo que piden, estudiar al cliente, de cumplir los éxitos y satisfacerlos de alguna forma y mejor si lo podemos maravillar. Ya sabemos que logramos satisfacción de los clientes cuando cumplimos ciertos requisitos, ya sea del cliente, organizativos o legales, y cuanto más tengamos vamos a poder lograr esa satisfacción. Y si sobrepasamos eso, vamos a maravillar a los otros clientes. Y cuando hablamos de clientes, estamos hablando tanto de clientes externos, que son la sociedad, el medio ambiente, o sea, ya no es como antes simplemente el cliente que nos compra. Actualmente, el cliente ya es mucho más amplio. Y la última norma, eso en el 2001-2015, que dice inclusive que hagas un análisis de las partes interesadas, donde están la sociedad, el medio ambiente, inclusive el gobierno, tu base, todo prácticamente es el ambiente externo. Entonces, los clientes externos están ahí. Y ahí tenemos que de alguna forma cubrir también esos éxitos o dar algo, por lo menos la empresa de algo, y de un aporte a ese entorno. ¿Para qué? Para realmente tener igual cierto grado de calidad. Por otra parte están los clientes internos, que son los trabajadores, donde nos piden que tengamos que cumplir con seguridad y prevención de riesgo, capacitación, motivación, incentivos. O sea, este es un cambio trascendental cuando uno maneja de cierta forma excelencia, porque cuando dice clientes internos, obviamente son nuestros trabajadores, pero para ellos hay que cumplir con todos también sus requisitos. Y también en la última norma se hace un poco más duro tratar de satisfacer sus necesidades. Se habla hasta de clima organizacional, se habla hasta de evaluación de competencias mejoras. O sea, esto de seguridad y riesgos se maneja mucho en los últimos manuajes. Entonces, cuando tú estás hablando de excelencia, estás hablando de orientarte a esos clientes, y acuérdense que los clientes no solamente son los externos, sino también son los clientes internos. Por otra parte, tenemos lo que es valoración de las personas como componente clave de la organización. Esto es importante, ya que se requiere, para manejar ciertos grados de excelencia, valorar a las personas, porque son las que nos dan el feedback para mejorar continuamente. Son las que nos ayudan a dar y a cubrir ciertos excesos que tal vez no nos cumplimos. Entonces, las personas son el elemento más importante, no sé si el curso humano es el elemento más importante dentro de una organización. Planificación global en los detalles. Se planifica prácticamente todo. Se planifica tanto la planificación general, planificación en procesos, planificación en actividades, en instructivos, se planifica todo. Y los mismos son plasmados en procedimientos y también son evidenciados con registros. Mejoramiento continuo de la calidad y la progresividad de los procesos. O sea, tenemos que estar constantemente en mejora, no podemos quedarnos simplemente con lo que tenemos. Trabajo en equipo como cultura de trabajo es otro elemento principal. Trabajar como equipo, no solamente como áreas aisladas ni como departamentos estancados. Entonces, el trabajo en equipo es la cultura de trabajo que debemos implementar en un sistema, en una empresa, si quieres manejar cierto grado de excelencia. Desarrollo de usos de sistemas, de información que posibilitan la toma de decisiones basadas para datos. Esto es importante porque para ser excelentes, tú necesitas datos, información que te ayude a tomar decisiones. Si no tienes esa información, no vas a poder tomar decisiones. Todo se vuelve subjetivo. Y al ser subjetivo, se vuelve relativo. Y ahí es donde la empresa comienza a perder ciertos estándares, grados de calidad, e inclusive toma decisiones subjetivamente y ahí es un grave error para un gerente. Entonces, si nosotros queremos marcar excelencia, debemos manejar datos e información. Algo muy importante, aprender, 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 que significa que no debemos parar de aprender y humildemente seguir aprendiendo y tomando nuevas metodologías de aprendizaje. Visión global, acción local, perspectiva del futuro, nos indica que tenemos que visionar, pero no quedarnos con las manos cruzadas, sino hacerlo. Nada, señores, cae del cielo, sino tenemos que hacer las cosas para que esto funcione. Y si tenemos un objetivo a largo plazo, tenemos que trabajar por lograr ese objetivo. Trabajando ¿cómo? Con todos los elementos que se les dije. Cultura de trabajo colaborativa, valoración de las personas, información y base de datos, seguir aprendiendo, y es de esa forma uno va logrando su visión o su objetivo a largo plazo. ¿Todo para qué? Para tratar de ser una organización de clase mundial y lograr a ciertos estándares que nos ayuden a ser competitivos en el mercado externo. Y estos son los enfoques prácticamente modernos de gestión de empresas, la 9001, o la 9000, que es la familia de las 6.9000, prácticamente la familia de los 14.000. Hay premios nacionales y continentales de calidad que muestran elementos prácticamente de la gestión por excelencia. Todas esas normas manejan aspectos de lo que les hablé, de lo que es excelencia. Esas normas te ayudan a tener cierto grado de excelencia y estos son los que te ayudan a ser competitivos. Es por eso que los sistemas de gestión de calidad que se manejan en la familia de las 6.9000 son importantes, ya que te ayudan a ser competitivo y a manejar grados de excelencia y a no dejarte ganar prácticamente el mercado en donde estás tú trabajando. Una empresa funciona como acá, dice, lo tienen los proveedores que te generan los insumos, está la empresa que te da tus factores productivos, luego los factores productivos son trabajo y capital, ambos se conjuncionan para dar un producto a los consumidores. Entonces, en la caja negra, como muchos decimos, está la empresa, cómo se transforma algo. Y cuanto mejor, mejores, manejes esta caja negra, vas a poder dar ese producto al consumidor. Y cuando tú manejas de mala forma esa caja negra vas a tener costos de no calidad, como dice. ¿Cuáles pueden ser esos costos de no calidad? El mal uso de las máquinas, mal uso de materiales, falta de estandarización, actas de pasiones materiales, burocracia. Pues aquí hay algunos ejemplos de no manejar calidad como dentro de un proceso de producción. Y esos costos, ¿en qué van? ¿En qué influyen cuando uno maneja su sistema o calidad como tal? Influyen en los procesos, influyen de expesticios, excesos de inspección, excesos de inventario, errores de todo tipo, facturación, despacho, información, de cualquier tipo, productos defectuosos, de trazos, calidad de insumos. O sea, no manejar prácticamente un sistema de gestión de calidad o la calidad como tal te va a generar altos costos. Y esos altos costos van a hacer que tu empresa, tu organización sea poco competitiva. Y vas a perder el mercado, vas a perder clientes, vas a perder prácticamente, vas a perder dinero dentro de la empresa y fuera. Porque un reclamo, es grave del cliente porque te desprestigia. Y todo, ¿por qué queremos manejar todo esto? Porque un cliente insatisfecho, como dice acá, te da una pérdida de imagen, te da costos innecesarios y pierdes el mercado. Un cliente insatisfecho te va a desprestigiar. ¿Por qué? Porque se ha hecho mal trabajo, porque no los atendí bien, por varios factores hay un mal producto. Todos esos productos, ¿por qué has ido? Porque no has controlado dentro de tu empresa como deberías controlar y ahí vienen los costos que me mencioné anteriormente. Un cliente satisfecho va a aceptar o callar, pero un cliente maravillador te va a recomendar. Y el chiste en esto es hacerte conocer y que tu empresa sea competitiva y te recomienden como el top top del sector donde estás compitiendo con tu empresa, donde estás produciendo los servicios. ¿Cómo funciona todo esto de los esquemas de calidad? Han comenzado con Schwarz en los años 30 y 40, después vienen las normas militares, el premio Demi, fueron creciendo hasta que llegó a los años 80 donde comenzaron a nacer las familias ISO y de las familias ISO que es la base para muchos procesos en manejo de procesos para muchos sistemas han comenzado a nacer inclusive Six Sigma que es cero defectos o lo último de lo último Six Sigma se maneja mucho con control estadístico de calidad donde se trata de bajar los defectos al mínimo posible. Vinieron otras normas que están casadas con la ISO hasta la 14.000 Hazard la 31.000 hay varias que están casadas y así va creciendo esto prácticamente. Esto es un gráfico que nos muestra de manera muy genérica cómo ha sido el esquema histórico de lo que ha crecido calidad. ¿Y todo por qué? Porque se quiere ofrecer al cliente más calidad a menor precio darle más cosas a menor precio posible y ahí como ven está el PHBA que es el ciclo de mejora continua que lo voy a mencionar más adelante que es la esencia de lo que es un sistema de gestión de calidad en la cual tú puedes aprender a mejorar a organizar tu empresa y esto simplemente se aprende en el momento en que tú implementas un sistema de calidad en tu organización bajo la norma ISO 9001 o bajo norma por gestión por procesos. La calidad está inmersa en todas las áreas y en todos los procesos en marketing en diseño en compras en producción inspección ventas instalación prácticamente toda la organización está inmersa en lo que es calidad si te manejas una mejora por procesos y un sistema de gestión de calidad como tal alguna vez les ha pasado esto le han pedido algo para ayer una urgencia una falla de planificación en alguna parte de tu organización y lo que se quiere implementar en el sistema de gestión de calidad es que no haya imprevistos no haya urgencias sino esté planificado y no te tome nunca desprevenido la evolución de la calidad en lo que es ya como calidad como tal al comenzar con inspección apareció después lo que es control estadístico de calidad que es más que todo a productos vino aseguramiento de calidad que es prácticamente a todos los procesos y la gestión estratégica de la calidad que es cuando ya maneja todos los procesos de organización con controles estadísticos y a su vez maneja al cliente y su entorno y la base de su entorno para poder ofrecer realmente productos de alta calidad a sus clientes por otra parte la calidad visto en otro esquema comienza desde lo que es la parte estratégica como dicen visión misión estrategias análisis del externo interno que ahora pero pide también la última norma políticas objetivos con eso haces y de ahí viene lo que es control y a la empresa el control de calidad de la soberanía de calidad que son procesos control de calidad que son productos la mejora de la calidad constante la gestión de cómo manejar de todo la organización lo que es calidad y para eso se necesita una gestión eficiente del talento del personal el personal sigue siendo clave para que esto funcione como tiene que ser dentro de lo que es gestión de calidad las empresas de manera genérica funcionan así como está acá con sistemas basados en procesos cada proceso con sus indicadores con sus mediciones sus productos no conformes sus acciones colectivas sus riesgos comprometidos en cada uno de ellos para dar al cliente un producto realmente de calidad entonces esto es también algo importante cuando manejas sistemas de gestión de calidad se organiza por procesos la empresa colocas indicadores analizas riesgos insumos entradas salidas todos los elementos que tiene que tener un proceso y eso es importante ¿por qué? porque ya lo tienes tú controlado amor si usted imagínese que a todos estos procesos esos cuadraditos que ustedes ven le colocan indicadores tienes un cuadro de mando integral dicho de otra forma entonces es otro beneficio de manejar un sistema de gestión de calidad porque vas a poder saber qué pasa en cada parte de tu organización depende de los indicadores que tú quieras manejar vas a saber qué vas a querer controlar entonces son dos dadas que tienes y al hacer eso obviamente bajas costos bajas desperdicios bajas fallas bajas 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 pero eso es un proceso de aprendizaje mejora contigo que es el beneficio de manejar sistemas de calidad antiguamente lo que se hacía era diseñar producir y tratar de venderlo actualmente ya no es así si no se diseña el producto se fabrica con ensayos se lo introduce al mercado se hace un servicio de post venta se aprende del cliente y del no cliente y se vuelve a diseñar y es un ciclo de mejora continua constantemente eso que quiere decir que constantemente tenemos que ir estudiando y analizando nuestros procesos y al cliente y ver validar cómo está funcionando todo todo esto como comienza con haciendo políticas surgidas de la estrategia corporativa organizando todo tu sistema de clínica de bajo procesos entrenando a tus personas con compromiso y con valores de capacidad de presentar y desarrollar procesos que sean eficientes eficientes eficaces seguros y limpios seguros ahí estamos hablando seguros y es riesgos estamos hablando ya de riesgos cuando hablamos de riesgos es prevenir para que no falle el proceso entonces prevención está dentro de todo esto todo para qué para que la producción los objetivos y los resultados sean logrados por la producción logren al cliente manejes mantenimiento manejes compras y ahí va a venir cuánta calidad tú vas queriendo aprender por ejemplo demasiados efectos que si uno comienza con más fallas y cuando vas comenzando a colocar ciertos niveles de estándares indicadores vas bajando las fallas y vas bajando los costos dependiendo del proceso que tú apliques Six Sigma es uno de los últimos metodologías que se están manejando mundialmente pero para manejar Six Sigma necesitas primero manejar sistemas de gestión de calidad manejar procesos si no manejas eso no vas a poder implementar un sistema Six Sigma por otra parte tenemos lo que es con esto podemos ya terminar esta parte que son los costos de calidad los costos de calidad simplemente te dicen como acá cuanto más vas a tener más costo en fallas cuanto menos grado de calidad tengas vas a tener más fallas extremas e internas cuanto vayas mejorando tu grado de calidad tus costos van y bajando por otro lado cuanto más hagas o sea cuando uno no tiene cierta grado de calidad tiene menos costos en prevención y evaluación menos costos de este tipo el chiste es tratar de tener más costos en prevención lo más que se pueda hasta gastar un equilibrio de tener una calidad ideal como se puede decir que más tenemos y entramos ya hemos visto los beneficios y las ventajas que tiene en esta parte lo que vamos a ver actualmente es cómo estos sistemas de gestión de calidad los adopta la norma ISO 1001-2015 y es el preámbulo donde les invito a los que quieran aprender de esta metodología a tomar el diplomado que se está dando en el instituto de IGESI con lo que es sistemas de gestión de calidad ¿qué beneficios trae y por qué se recuse mucho esta norma? los beneficios principales vamos a ir hablando un poco poco a poco se van a dar cuenta primero que la ISO como dice aquí es una organización mundial que elabora normas internacionales para mejorar la calidad de las empresas está hecha en Ginebra en 1947 ha sido fundada y tiene más de 128 países que hacen normas y estas normas van analizando las empresas van diciéndote qué requisitos debería cumplir una organización para tener un grado o estándar de calidad entonces cuanto más cumplas con estos requisitos más grado de calidad vas a tener como dice acá específico los requisitos del sistema de gestión de calidad que pueden aplicarse internamente en las organizaciones ¿para qué? para certificar y demostrar que esta empresa tiene calidad y pueda demostrar también entrar en mercados competitivos y son a la vez requisitos externos que algunas empresas igual te piden para poder trabajar con ellos como dice acá la ISO no es una aspirina no es una barrita mágica no es burocracia no es recorte personal no está demora no es porque esta demora lo vamos a hacer tampoco es un requisito más en el contrato los sistemas de gestión de calidad realmente son sistemas que adopta la empresa para tener estándares de calidad no es algo que alguien te va a forzar sino es algo que tú vas a adoptar como empresa para mejorar constantemente dentro de esto están la familia de normas que se manejan dentro del ISO 9001 ISO 9000 perdón es la ISO 9000 que prácticamente es el diccionario o el vocabulario de las normas la ISO 9001 donde dicen que es requisito debería cumplir la empresa para tener estándares de calidad la ISO 9004 ya te dan directrices para la mejora continua de la empresa no es tampoco certificable la única certificada es la ISO 9001 la ISO 9001 que es como auditar a una empresa que tiene un sistema de gestión de calidad son las cuatro normas básicas que se manejan en lo que es la familia desde el ISO 9000 y manejando más que todo la ISO 9001 tú ya puedes decir que tienes una herramienta más para hacer gerencia para hacer gestión dentro de la empresa y eso te va a ayudar mucho como te dije a ser competitivo a lograr estándares mundiales de calidad y excelencia y a poder entrar a mercados inclusive de afuera porque te exige que tengas ciertos grados y estándares de calidad la única norma certificable como dice la ISO 9001 no es la ISO 9001 en el año 2004 su nombre como dice sistema de gestión de calidad y se aplica a cualquier organización sea grande pequeña sea de servicios sea de productos desde la más compleja la más sencilla se puede aplicar en Europa hay tiendas que hasta las tiendas aplican en el año 2001 con tal de tener clientes asegurados como funciona dice que debería tener maneja aspectos de gestión de procesos de recursos la necesidad de satisfacer siempre a sus clientes y pensamiento basado en riesgos como les dije los riesgos siempre van a estar en los procesos el riesgo de que no cumpla con su objetivo un proceso entonces es una acción se hacen acciones preventivas para que ese sistema para que ese proceso no falle una vez que tú implementas todo eso se habla ya de una implementación de gestión de calidad y a partir de esto se trabaja con la mejora continua para eso que se hace se hace se implementa sistemas documentados y se va implementando el sistema gradualmente que es lo que pasa en la organización los recursos que eran así de esta forma se manejaban una vez que implementas tu sistema de gestión de calidad se maneja de manera ordenada y organizada los recursos que tú tienes en realidad esa es su esencia esa es su base la mejora continua de la organización de la empresa como tal es la esencia como es el sistema de gestión de calidad de medio manejando todos los recursos organizados ¿qué requisitos generales hay para cumplir esta norma como dice primero la decisión estratégica de un sistema de gestión de calidad o sea tiene que ser sí o sí el líder sí o sí tiene que estar decidido a implementar este sistema de gestión de calidad si el líder no está decidido no se va no se va a poder implementar este sistema de gestión de calidad después en una parte de la norma que dice la descripción de los beneficios para una organización es prácticamente todos los beneficios que les he explicado de la gestión por excelencia porque los sistemas de gestión de calidad es una herramienta de excelencia como dice puede ser utilizada por las partes internas y externas que quiere decir eso que puedes si tú manejas un sistema de calidad hasta tu área lo puedes manejar bajo esa metodología los éxitos del sistema son especificados en la norma ISO 9000 la norma prácticamente aplica el ciclo de mejora continua planificar hacer verificar y actuar que es una de las herramientas más claves de lo que es mejora continua explicación debe debería puede y nota hay dentro de la norma un debe es una obligación eso es clave si tú le das un debe es que sí tienes que cumplirlo como sea dentro de la norma por favor las preguntas al final las voy a responder para que vayan escribiendo en el chat y al final vamos a responder algunas preguntas que haya ¿qué más? ¿qué requisitos maneja la ISO 9000? se maneja bajo siete principios y van a darse cuenta acá que tiene los mismos principios de excelencia enfoque al cliente liderazgo marcado compromiso de las personas y su desarrollo como tal enfoque basado en procesos la mejora mire toma de decisiones basada en evidencia quiere decir datos información para tomar decisiones y la gestión de relaciones con proveedores externos con las partes interesadas entonces maneja principios de lo que es excelencia por eso es que siempre comenzamos manejando excelencia para tener para manejar en cuestión los sistemas de eficiencia el primer punto enfoque al cliente que es lo principal que toda empresa tiene que estar centrada en el cliente y como dice el éxito sostenido se alcanza cuando una relación atrae y conserva y conserva la confianza de los clientes y de las partes interesadas y pertinentes entonces nuestro enfoque tiene que ser a cumplir y ganarnos a los clientes a través de estos sistemas eso significa entender sus necesidades actuales y futuras estar en constante búsqueda de cumplir con sus necesidades inclusive averiguar e indagar qué más quiere el cliente entonces ese es el primer punto liderazgo como hablábamos unidades realmente que estén motivadas que jalen a implementar que jalen el mercado para que se mantenga un sistema de exigualidad y el mismo no muera ni se quede a mitad del camino compromiso de las personas tiene que haber mucha sensibilización a las personas mantenerlas como dicen empoderadas comprometidas para que funcionen los sistemas de exigualidad y este es un trabajo del líder si el líder no logra hacer esto las personas no van a estar empoderadas no van a poder mucho menos van a estar comprometidas por otra parte el líder tiene que también determinar la competencia del personal y hacerlos más competentes cada vez esto significa capacitar constantemente a nuestro personal en procesos en sus productos en su forma de trabajo en mejorar sus talentos prácticamente en mejorar sus competencias del personal ¿todo para qué? para que la organización sea más eficaz más eficiente en todos los niveles y eso es clave dentro de un sistema de exigualidad enfoque basado en procesos esto es fundamental manejar toda la empresa por procesos para que se tengan indicadores para que se tengan manejo de riesgos para que se tengan manejo de recursos en todos los procesos si uno sabe manejar por procesos prácticamente va a tener una empresa funcionando como está ahí como una maquinita de engranaje con engranaje la mejora continua es clave porque sin mejorar no puedes quedarte tienes que seguir mejorando y mejorando y analizando tus procesos mejorándolos cambiándolos para que sean más eficientes constantemente y al hablar de eficiencia estamos hablando de utilización de recursos cuanto más eficiente eres vas a hacer más vas a utilizar menos recursos y obviamente vas a poder lograr mayor competitividad dentro de la organización toma de decisiones basado en evidencia lo que hablábamos que tienes que tener un sistema que te genere datos y te genere información y esta información te va a ayudar a tomar decisiones para poder lograr tus objetivos y con estas decisiones distribuir de mejor forma recursos tomar mejores objetivos capacitar tu personal pero todo en función a datos a hechos a evidencias que te ayuden a dar con esa posibilidad de confianza en la toma de decisiones gestión de relaciones lo que hablábamos primero con los proveedores para que puedas tener estándares de manejo con los proveedores para que puedas relacionarte mejor y así también con las partes interesadas porque las partes interesadas también influyen en tu sistema eso que quiere decir ya hemos dicho la sociedad tu zona tu barrio ya no solamente tus clientes es mucho más de todo de todo esto entonces cuando uno hay estrategias para analizar las partes interesadas eso también lo van a poder ver en el diplomado donde se hace una análisis de partes interesadas que dicen quiénes son las partes interesadas quiénes pueden ser tus proveedores cómo se analiza el cliente todas estas son herramientas que se van aplicando pero en el momento que tú estás implementando un sistema de gestión de calidad el enfoque basado en procesos como dice se aplica implica la definición y gestión sistemática en toda la empresa tiene beneficios que se ve también en la norma y también lo vamos a ver en el diplomado los que participen y la figura que se muestra acá es una interacción de los elementos y posibles controles que puede tomar en el proceso aquí está esa figura que mostré hace rato todo todo proceso tiene entradas fuentes de entradas tiene salidas tiene sectores tiene actividades que se desarrollan en el medio donde se transforma y se añade valor y esas actividades que están adentro hay que controlarlas hacerle seguimiento medir su desempeño hay que medirlas y de esa forma tú tienes indicadores y puedes saber cómo están tus procesos y cuánto estás utilizando tanto de recursos tanto de qué productos están saliendo qué productos fallados salen en cada proceso de esa forma de manera genérica se maneja un proceso pero el hacerlo implica realmente manejarlo y para eso se hace un taller o participemos los diplomados donde se le va a enseñar a manejar esta metodología estableciendo procesos para una empresa ahí funciona lo que se dice el ciclo de mejora continua PHDA que es la aplicación de la mejora como tal en todos los procesos entonces simplemente el PHDA te dice planificar hacer verificar y actuar donde donde te dice que primero planifiques lo hagas verifiques verificar es hacer seguimiento y en función de ese seguimiento y medición que tú hagas y tomes decisiones actúes y con eso vuelves a planificar vuelves a hacer vuelves a verificar y actuar de esa forma más o menos funciona actualmente eso dentro de la norma está discreta está detallada en el siguiente diagrama donde fíjese acá comienzas con lo que es planificación haces el proceso como tal haces la evaluación del desempoño y viene la mejora continua la clave en estos sistemas que estoy viendo que estamos mostrándose la clave en la última norma es esto el liderazgo está ahora al medio y el líder tiene que jalar el caso para que haya una buena planificación para que haya un buen desarrollo de procesos se hagan buenas evaluaciones y se aplique la mejora como pueden ver aquí está la organización del contexto dentro de la última norma que eso es análisis prácticamente de las análisis externo que es prácticamente la mitad de un fora analizar los excesos del cliente y ver las necesidades y expectativas de las partes interesadas que están los proveedores y la sociedad y todo lo demás de lo que hablamos ¿todo para qué? para satisfacer al cliente para dar buenos productos y servicios y para mejorar los resultados de gestión de calidad este es la última el último gráfico de un sistema de gestión de calidad según la última norma y eso es lo que prácticamente se va a aplicar o se va a enseñar en el diplomado que les comenté de gestión de calidad y en el cual van a poder ver todo cómo se puede aplicar esta metodología en una empresa o en cualquier institución ¿qué más tenemos? ya estamos en la última parte de la presentación ¿qué más tiene? bien, esto es lo más importante el último cambio pensamiento basado en riesgos todo proceso tiene riesgos entonces aquí se aprende a evaluar los riesgos a manejarlos a gestionarlos para que el proceso no sea no logre no logre más bien logre completar su objetivo no se quede troncado no se quede estancado entonces ese riesgo es el que tenemos que manejar en los procesos y aquí se maneja como dice explicación de conceptos basados en riesgos de aplicación la necesidad de planificar e implementar acciones para abordar riesgos eso es prevenir conceptos de oportunidades las oportunidades iguales son riesgos que nos van a dar beneficios no solamente riesgos malos sino riesgos buenos y eso también se habla dentro del diplomado hay variedad de tipos de riesgos ¿qué más se habla? la relación con otras normas esta última norma de gestión de calidad de 1901 está relacionada con muchas normas estamos hablando desde la 14.000 la 18.000 la casa prácticamente tienes mucho relacionamiento con varias normas y se puede alinear y dentro de lo que es los anexos que tiene esta norma te dice cómo se alinea a otras normas de manera muy genérica como dice se necesita administrar y demostrar la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan al cliente y todos los éxitos de esta norma son genéricos ¿qué quiere decir? y se pretende que sean aplicables a todos los anuncios ¿qué significa genéricos? que la norma te dice que debes hacer el cómo es tu problema se dice ¿qué significa eso? el cómo es cómo tú te las ingenias para ver cómo compres ese éxito ¿cómo lo hagas? puedes aplicar varios registros o un solo registro o puedes aplicar varias metodologías toda la metodología es válida entonces acá es igual donde resuelven la recomendación se maneja mucho de gestión de administración dentro de todo esto y aquí la forma de manejar los sistemas de gestión de calidad de implementarlas muchas veces tú dices ¿qué? te dice ¿qué? y vos no sabes cómo en este sector tú tienes que ver aprender herramientas para implementar cada éxito hay varias metodologías dependiendo del punto y el éxito que tú quieras cumplir entonces eso es lo más lo más lo más interesante en el estado que uno nunca termina de aprender porque hay empresas que lo hacen de otra forma otras lo cumplen de otra forma y uno va aprendiendo de una otra empresa o sea no va a ser siempre lo mismo entonces eso es clave bueno eso es lo que quería explicarles con esta última parte y todas las herramientas que van a tener o van a querer para implementar un sistema de gestión de calidad lo van a llevar también un diplomado las personas que lo cursen el diplomado aquí es en este momento donde un poco ya muestra el diplomado de gestión de calidad y eso es la auditoría que dará inicio el 5 de junio les enseñará el cómo implementar todo lo que hemos hablado porque ha sido una charla muy pequeña pero punto por punto y detalle por detalle se va hablando en cada punto en cada módulo del diplomado ahí se le van a enseñar herramientas herramientas de administración herramientas de todo tipo dependiendo del punto de la norma el cómo nunca se olviden va a ser cómo es la esencia el boom cada uno lo desarrolla de alguna u otra forma si quieren manejar les vamos a enviar un certificado a ustedes por favor dejenle su nombre su celular su correo electrónico de manera interna para que se les haya llegado su certificado en el chat por favor de esa forma nosotros vamos a recabar sus datos para hacerles llegar su certificado espero les haya gustado la charla un poco concentrada comprimida hemos hablado de varios aspectos les reitero que implementar sistemas de gestión de calidad manejarlos es una herramienta gerencial no es una norma nada más es una herramienta gerencial que se aplica en toda organización en todo sector y en todo área es una herramienta que realmente les beneficia a un gerente si lo sabe utilizar si no lo sabe utilizar está lo va a volver a ver burocrático y va a perder un poco inclusive la esencia voy a pasar un poco a ver las las preguntas que tenga cada uno de ellos ¿cómo entro querido George? ya le doy capacitación un interés por favor todos los participantes por si no esté expuesto gracias si estoy viendo que han dejado casi todos sus datos gracias para todos los participantes por si no claro que sí en educación superior prácticamente implementé en institutos en un instituto y di charlas a los que dan clases en colegios y una gran desventaja que tiene un colegio es cuando no hablan de curso a curso que es éxito tiene que cumplir cada curso para que un alumno de un curso a otro eso es un éxito ¿por qué? porque el cliente vamos a hacer el ejemplo suponiendo que tú tienes un colegio de primero básico con los cinco cursos universidad es igual es lo mismo colegio instituto universidad suponiendo que tú tienes de una materia a otra materia tiene que pasar el de la materia a que da paso a la materia b debe mandar a un alumno con ciertas capacidades y habilidades este es su cliente interno el de la materia b el que va a ser el sucesor de la materia a imagínense que no le da con todas las habilidades no le está cumpliendo sus éxitos entonces ahí es la gran una gran falencia entre universidades que mandan alumnos que no tienen todas las habilidades que deberían tener y el alumno y el docente de la otra materia tiene que volver a reforzar con lo que tenía que llevar el otro entonces ahí se aplica mucho el ejercicio de calidad por procesos donde se hace un feedback en que áreas ahí está manejando ese cliente interno que debería cumplirse con requisitos entre cursos no solo esos igual por ese por este mismo hecho cuando no se tiene el control de procesos tampoco puede dar certificaciones en su momento a tiempo notas a tiempo inclusive cuando hace selección de personal o de docentes tampoco lo hace de una manera efectiva o sea es fundamental porque por eso igual sube su calificación en un colegio o una universidad o va subiendo porque tiene procesos controlados dentro de lo que es su institución vamos viendo qué es esto más bueno creo que esas son prácticamente todas las preguntas de volverles a invitar al diplomado que se va a dar inicio el 5 de junio los que gusten tomar van a aprender las herramientas de cómo implementar se van a dar cuenta que van a tener un sinfín de herramientas para hacer gerencia y hacer gestión en un determinado tiempo no se olviden dejar su nombre su celular su correo electrónico prácticamente para que se contacten con ustedes y les den los certificados correspondientes ha sido un gusto darles esta pequeña charla cualquier cosa igual están mis datos al inicio y aquí al final de la presentación para que me puedan escribir y cualquier duda siempre a sus órdenes en lo que el sistema de gestión de crear más adelante vamos a estar con otras charlas más para que puedan acceder igual y aprender otros herramientas o salgan de dudas si les sirve o no les sirve algunos cursos en lo que es gestión de calidad muchas gracias y hasta una próxima oportunidad muchas gracias ingeniero machicado bueno ha sido la charla el seminario gratuito la importancia de tener un sistema de gestión de calidad en la empresa muchas gracias a los 37 participantes que se han dado tiempito estar una hora escuchando las bases más importantes sobre lo que es el sistema de gestión de calidad la norma ISO y todo lo que el experto en sistema de gestión de calidad ha podido transmitir en estos 45 minutos tal como lo había comentado el ingeniero machicado nosotros requerimos de su teléfono y de su correo para que para podernos contactar con ustedes y remitirles los certificados si son si es en el interior ver la manera de remitirles y si es acá en la ciudad de La Paz para que ustedes puedan pasar por el instituto a recogerlos entonces tengo los datos de los 37 participantes con todas sus con todas sus sus respectivos datos de correo y celular y bueno nuevamente agradecerles ya van a entrar una base de datos también para poderles dar algunas charlas que tenemos programadas como el tema de gestión de riesgos el tema de implementación que son dos temas complementarios a esta charla para que ustedes tengan claro cuál es el proceso asimismo invitarlos cordialmente a que puedan participar del diplomado en gestión de calidad riesgos gestión de calidad riesgos y auditoría para que puedan ser parte de nuestro de nuestro grupo de gestores de calidad auditores líderes y gestionadores de riesgos y lógicamente los que los los participantes que no tengan no cuenten con el título profesional a nivel licenciatura pueden optar el certificado de especialista o de experto muchísimas gracias por su comunicación estamos concluyendo de todas maneras este video va a estar subido en nuestra plataforma de youtube en el canal de youtube completo donde podrán también bajar las presentaciones de manera gratuita muchas gracias y hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.